Hola, me llamo Ana Y esta es mi madre María José Que os va a venir a contar el cuento de agua y el mar Bueno, pues yo voy a contar una historia Pero me va a ayudar un amigo ¿Sabéis esto qué es? No, una puerta Una puerta Pues esto es un camisibay Es un teatro Camisibay significa teatro de papel ¿Vale? Es una palabra japonesa porque lo empezaron a utilizar ellos Y es una forma de contar los cuentos así Al público oral En vez de leer el cuento, pues yo lo voy a enseñar con el camisibay ¿Vale? Bueno, os voy a presentar a Agui Es una gotita de agua Y ustedes sabéis que en el mundo hay muchas gotas de agua, ¿no? ¿Dónde suele haber agua? A ver, decirle En las nubes En las nubes En las nubes, muy bien En el océano En el océano En el agua En el agua ¿Dónde hay agua? En el agua En el río, los ríos también, ¿no? Bueno, pues lo había acertado a la primera Sobre todo también hay mucha agua en las nubes Pues Agui vivía en las nubes Allí vivía con un montón de amigas gotas de agua Ella era la gotita, creo que era la 500, 1.203 Era la gotita de agua Agui Bueno, pues Agui, aunque las gotitas todas se parecen Ella era un poquito especial Era diferente a todas las demás ¿Por qué? Porque nunca, 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 nunca Había caído en el mar ¿A que el mar es muy divertido? Sí ¿Que no se baña en la playa? Nadie, ¿no? Todo el mundo ¿Tú no te has bañado en la playa? Yo me baño en la playa Claro, en el mar Y no lo pasamos allí muy bien, ¿a que sí? Sí Bueno, pues Agui tenía la mala suerte De que nunca, 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 nunca Había caído en el mar Bueno Eso era lo que ella más deseaba Porque todos sus amiguitos habían caído Todos Y todos le contaban maravillas del mar Bueno Entonces Un día Se puso muy nublado Y parecía Que iba a llover Entonces Se pusieron todas las gotitas así Juntitas, juntitas, juntitas Y dijeron ¡Uy! Una nube Ahí viene una nube negra ¿Nos preparamos a saltar a ver a dónde llegamos? Pero la nube estaba tardando mucho, 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 mucho en llegar ¿Ustedes sabéis esto qué es? No Un llamador de tormenta Para que llueva que hace falta Que haga tormenta, ¿no? Sí Bueno, pues Ustedes me tenéis que decir Cuando yo diga tres Muy fuerte, muy fuerte Tormenta Para yo coger el sonido Y que haga tormenta ¿Vale? Venga Una Dos Y tres ¿Qué tormenta más fuerte? Bueno ¿Qué pasa cuando hay tormenta? Que hemos dicho antes Que llueve, ¿no? Pues Empezaron todas las gotitas a saltar Y empezó a llover, a llover, a llover Y mientras estaban cayendo Estaban las gotitas diciendo Cuando el sol se esconde Las nubes se besan Y gotas de amor caen sobre la tierra ¿Qué pensáis? ¿Dónde cae agua? En el mar ¿Ya va a caer agua en el mar? No ¿Dónde cae agua? En una flor Agui ha caído en una flor Qué bonita la flor, ¿verdad? Pero está triste Está triste, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué está triste Agui? Porque quiere estar en el agua Bueno ¿Qué pensáis que le pregunta a la flor? Cuando está un amigo triste ¿A dónde está la flor? ¿A qué le preguntáis? ¿A dónde está la flor? ¿Qué te pasa, no? Pues la flor le dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esos pucheros? Y Agui, muy triste Le dice Es que Yo quería caer en el mar Y conocer todos sus secretos Y le dice la flor No te preocupes, pequeña gotita Que los sueños se cumplen Fíjate yo Era una pequeña semillita Eso lo estáis dando ahora en el cole Era una pequeña semillita Que cayó en la tierra Y con el sol y con el agua Fui creciendo, creciendo Y fíjate qué bonita soy Así que no te preocupes, gotita Disfruta Pues Agui Un poquito más contento Porque por lo que le había dicho la flor Empezó a ver Que los rayos del sol Estaban saliendo Y vosotros sabéis ¿Qué le pasa al agua cuando sale el sol? ¿Y calienta mucho? Que se evapora Que se lo lleva para el cielo Eso es Por eso le pasó a Agui Se convirtió en vapor Y subió Y subió Y subió Hasta ponerse en la nube Y entonces Agui iba diciendo Cuando el sol sale Me hago vapor Y voy con mis amigas A las nubes de algodón Y se va a Agui Y ahí está Agui con sus amiguitas Subió y subió y subió Y se fue otra vez a la nube Y entonces estaban allí todas Cuando vosotros encontráis Después de mucho tiempo sin veros ¿Qué preguntáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué has pasado? ¿Qué has hecho? ¿No? Pues todo eso le preguntaron a Agui Sus amigas ¿Qué has hecho Agui? ¿Cómo te lo has pasado? Y Agui No estaba muy, muy, muy contento Pero bueno Dice pues mira Como la flor lo había animado Le dijo Pues mira He caído en una flor Y la verdad que ha estado muy bien Pero Yo quiero seguir cayendo en el mar Y le dijeron los amigos Pues mira Yo he caído en una colmena Y estaba entera rodeado de abejas Y el otro Había caído en un árbol Claro Todos tenían una historia Todos estaban muy contentos Agui Un poquito no Entonces Esto en un día de estos Que estaba el día un poquito raro Que salía el sol Se volvían las nubes Que aquí pasa mucho, ¿verdad? Bueno pues Estaban todas hablando Y de momento vieron ¡Uh! Que viene el nube Que viene el nube ¿Llamamos a la tormenta? Sí Venga Una Dos Y tres ¡Tormenta! ¡Oh! ¡Qué tormenta más fuerte! Bueno Pues mientras Las gotitas caían Iban diciendo Los rayos de sol A dormir se van Pronto llegará La hora de saltar Y todas saltaban ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Creéis que Agui Caerá en el mar? No Sí ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? En el mar ¿En el mar? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya te lo sabes! ¡Es un caracol! ¡Caerá en un caracol! ¡Bien! Bueno ¡Es un caracol! ¡Es un caracol! ¡Caerá en un caracol! Cayó encima de un caracol Muy simpático, ¿eh? Muy feliz estaba el caracol Y sintió ¡Pum! La gotita Y le pregunta al caracol ¿Qué le preguntó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué le crees? ¿Qué le dijo Agui? Mira la cara Estaba triste Esto no es lo que yo quería Yo no quería caer encima tuya Yo quería caer en el mar ¿Cómo es posible que yo no pueda caer en el mar? Bueno Pues el caracol le dijo No te preocupes Fíjate El bosque al mar Nada tiene que envidiar Disfruta de las vistas Que primavera es ya ¿Cómo está el campo en primavera? Precioso, ¿verdad? Pues el caracol le está ahí Diciendo a Agui Que disfruta un poquito, ¿no? Bueno Pues volvió a salir el sol Y un poquito más animado Agui Que se convirtió en vapor Y se fue a la nube Y se despidió del caracol Adiós caracol Me tengo que marchar Ojalá algún día Nos volvamos a encontrar Y la nube llegó allí Agui Llegó a su nube Y aunque le había encantado conocer al caracol Ella seguía como seguía Triste Y ve que no hay forma de poner a Agui contento, ¿eh? El amigo contento El amigo contento, claro Pues ese amigo se acercó Y le preguntó ¿Qué le preguntó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí tan sola Y no estás con todas las demás gotas? Es que estoy triste Porque no hay forma De que yo pueda caer en el mar Ni siquiera he podido caer sobre una ola Bueno Pues el amigo lo animó un poquito Y le dije No te preocupes, Agui Que ya caerás Entonces Un día de estos así De lluvia Un día de estos así Como el de antes, ¿no? Que estaba el día todo revolucionado Una tormenta, un sol y así, ¿no? Bueno Pues ¿Otra tormenta? ¿La llamamos? Sí ¿La llamamos? Sí Una Dos Y tres ¡Tormenta! Una tormenta muy grande, muy grande, muy grande Entonces Se cayeron las gotitas Iban cayendo, iban cayendo, iban cayendo Y Agui de momento ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora caigo! ¡Ahora caigo en el mar! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! Ahora caigo ¿Y qué pasó? En el mar ¡Que está ahí! ¡Que caigo, que caigo! ¡Oh! ¡Un pájaro! ¡Que caigo! ¡Que caigo! ¡Ahora caído! ¡Perdón! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡En un pájaro! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡En el ala del pajarito! Pues lo grande que es el mar y lo pequeño que es un pájaro, ¿cómo va a caer Agui en el ala del pájaro? ¿Podrá tener Agui tan mala suerte? Sí. Sí, ¿verdad? Pues nada, en el ala del pájaro. Y ya Agui ya no lo soportó, ya se puso a llorar. Ya era una gotita que lloraba gotitas de agua. Y venga gotita, y venga gotita, y después de esta, y el pájaro le dijo. A ver, chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Es que no te gusta volar? A mí yo ya no he pensado si me gusta volar, si no me gusta volar, si me mareo. Nada, yo lo que quiero es caer en el mar. Y no hay forma de caer en el mar. Y le dijo el pajarito, pero chiquilla, disfruta de este sol que estás viendo brillar, que no te preocupes, disfruta de lo que te está pasando, que no pasa nada, ya caerás. Bueno, volvió a hacer sol y se fue. ¿Cómo se fue para la nube, Agui? Llorando. Se fue Agui para la nube llorando. Venga a llorar. Venga a llorar, iba diciendo Agui, brisa de primavera, sol de abril, súbeme a la nube para nunca salir. Qué triste estaba Agui, pobrecito. Bueno, pues Agui se evaporó y subió allí a la nube. Pero no se fue con sus amigas. Pues allí había una gotita muy sabia que se acercó a Agui porque lo vio muy solito. Y le dijo, ¿qué pasa Agui? ¿Acaso no has visto cosas maravillosas en tus viajes? Pues mira, sí, vi un pájaro, vi una flor. ¿Y a quién más? Un caracol. Un caracol. Pero me da igual porque yo lo que quería era ver el mar. Y le dijo una cosa muy, muy, muy importante, ese hombre, esa gotita sabia. Escuchá. Le dijo, lo más importante de un destino es lo que vives en el camino. Disfrútalo todo. No te enfades. Entonces, todas las gotitas se volvieron a reunir para ver si podían ayudar a su amiga Agui. Esta vez no vamos a llamar a la tormenta, ¿vale? Entonces, vamos a decir otra cosita que ustedes me vayan a ayudar a ver si hacemos un poquito de magia y puede Agui caer por fin en el mar. Repetí conmigo. Tormenta que viene. Tormenta que viene. Tormenta que va. Tormenta que va. Haz que Agui. Haz que Agui. Caiga en el mar. Caiga en el mar. ¿Y cayó? En el mar. Por fin Agui cayó en el mar. Y se puso calentos. Y se puso calentos. Todo es un aguito. Pues ya sabéis que hay que disfrutar de todas las cosas que van viniendo. Que no hay que enfadarse porque no nos salga una cosa que queremos. ¿Vale? Pues nada. Esta es la historia de Agui. Espero que os haya gustado. Otra vez, 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 otra vez. Lo ha dibujado, aparte de escribirlo, lo ha dibujado. Y pone para Ana y Alejandra que la lluvia de la felicidad os pilla sin paraguas. Un beso con cariño. La escritora del libro. ¡Qué bonito! Anda. Tenéis que ir a conocer cuando podáis a escritores de cuentos. ¡Adiós! ¡Adiós!